Bienvenidos a este webinar en la Ciudad Sala de Naturaleza, Vincent Zaitz. Es un webinar organizado por el proyecto de Interplace. Y estamos hablando de soluciones basadas en naturaleza, estándares y certificación. Y tenemos la suerte de estar en la misma sala haciendo un webinar, lo que es fantástico. Y poder tener a oradores de las mismas ciudades de los webinars previos que han estado en diferentes partes del mundo. Entonces, me alegra mucho tener esa oportunidad de compartir el espacio, tanto físico o virtual, con ustedes el día de hoy. Y solamente quería recordarles que este es el quinto de seis seminarios que vamos a hacer, que hemos realizado desde el año pasado, sobre el tema de crear oportunidades de negocios para soluciones basadas en naturaleza, mirando varios habilitadores, historias de éxito. Hemos mirado ejemplos de cómo las compañías de startups han empezado y han sido exitosas. Hemos mirado el rol de las soluciones basadas en naturaleza, los laboratorios, innovaciones público-privadas, la importancia de las reglas de gestión pública y gestión de mercados. Y hoy hemos llegado al tema de importancia de hoy, que son estándares y certificaciones como una base para soluciones basadas en naturaleza. Y tenemos un webinar más este año para cerrar todo y llegaremos a esto al final. Ustedes ya saben que las cuadras de esto se están registrando y si hay problemas con la velocidad del internet, pueden apagar sus cámaras. Entonces, después de esta breve introducción al tema, desde la perspectiva del proyecto Intellect, hemos estado haciendo estudios de creaciones de políticas necesarias para incentivar soluciones basadas en naturaleza, y ciudades, y un marco de trabajo con el que vamos a estar trabajando en la investigación es pensar acerca de políticas en términos de instrumentos regulatorios estratégicos e instrumentos económicos financieros, instrumentos financieros para promover comunicaciones e innovaciones y políticas alrededor de esquemas cooperativos donde los sectores públicos y privados colaboran. Entonces, el tema de hoy, si lo podemos poner en ese contexto, es por un lado, estamos hablando sobre certificaciones. A ver si no está funcionando bien. Ahí está. Entonces, el tema de hoy está uniendo qué hacen las autoridades en términos de configuración de estándares para estándares de estructuración, estándares de desarrollo para soluciones basadas en naturaleza, y por otro lado, las certificaciones para el desarrollo de soluciones basadas en naturaleza, y cómo es que estas dos actúan para facilitar la creación de mercados y hacer posible para el sector privado generar y proporcionar soluciones para soluciones de este tipo en nuestras ciudades. Y si pensamos acerca de los temas de una forma diferente, obviamente hay una situación dinámica. Este gráfico es un poco conceptual, pero si pensamos acerca del espacio donde tenemos unas curvas de adopción o de diferentes proyectos que más o menos son innovadores en términos de servicios, de sistemas y desempeño, la mayoría de los proyectos de DBS están en el trasfondo de la curva, en el sistema de adquisición de desempeño, y así estamos pensando nosotros acerca de una combinación de políticas en las cuales la certificación y los estándares juegan un rol entre todos los tipos de proyectos y compañías que están participando en la entrega de este tipo de soluciones. Los mínimos estándares de desempeño son herramientas que pueden utilizarse para eliminar esas cosas, y los sistemas de certificación juegan un rol en actores más competitivos que quieren ir más allá del estándar mínimo, y lo que está generando los sistemas de certificación, los proyectos de innovación que eventualmente generan o actualizan las certificaciones, y eso llega a unos estándares de desempeño mínimo. Entonces esas cosas se trabajan juntas, y el pensamiento es que vemos, por ejemplo, cómo esto puede cambiar la curva de adopción de soluciones basa naturaleza para toda la ciudad, para todo el mercado. Y el rol de la autoridad regulatoria también es importante, y es uno de los temas que podemos discutir el día de hoy, en la medida que la legislación de la Unión Europea y las actividades sostenibles se trabajan, y la medida en la cual afectan los estándares y el sistema de certificación directamente, por ejemplo, para los inversionistas, o indirectamente por medio de la adopción de estas taxonomías y estándares. Y tenemos la oportunidad el día de hoy de discutir también unas cuantas preguntas base, y son preguntas que a menudo presentamos para abordar y hablaremos de esas cuando escuchemos las presentaciones, podemos hacer preguntas en el chat, y como única manera que tengo una pantalla, voy a tener que pedirles a ustedes a la asistencia de la conferencia el día de hoy para mantener viendo el chat y poder responder esas preguntas. Pero la pregunta para orientar el debate alrededor de la presentación es qué rol juegan los estándares de certificación en la contratación de soluciones basadas en naturaleza, qué rol juegan en la generación de soluciones basadas en naturaleza, de estándares mínimos en términos de desempeño, y si los reglamentos de sostenibilidad llevan a creación de mercado de alguna forma. Y vamos a estar hablando de esto en algunas formas a medida que avancemos en esto. Entonces, el programa del día de hoy, después de la introducción, es que primero tendremos, empezaremos con las tres oficinas y el de la Fundación Colombia y organizaremos algunos comentarios y miraremos también algunas de las preguntas generales para los presentadores y también para los que están revisando esas preguntas. Como dije, por favor, publiquen sus preguntas en el chat y la idea es que si no tengo una pantalla dividida de elementos dirigidos para los presentadores. Y de esta forma, para mí es un placer. Yo creo que va a tener que presentar ambos presentadores y tomaremos uno después de otro. Kirsten Molestad trabaja en, va de tantas décadas, como horticulturalista y arborista. Ella es una arborista consultora de Trecontoret A.S. y de la oficina. Recientemente escribió un libro llamado Raíces, una guía para identificación y también y también ha desarrollado estándares como tal, estándares de evaluación de árboles que deben mencionarse. Entonces, bienvenida, Kirsten. Hola, hola a todos. Son nuevas dinámicas. Y también tenemos a Ronald Shaya. Es un pionero en desarrollo urbano basado en la naturaleza. Trabaja en sistemas de ecología y sostenibilidad urbana en la Fundación Aspambiak y también da clases en la Universidad de Ciencias de Noruega y es uno de los contribuyentes al desarrollo de los proyectos pilotos de soluciones basadas en la naturaleza que, como dije previamente, llega a diferentes estándares que pueden utilizarse acá. Entonces, me gustaría dar la bienvenida también a él. Y de hecho, es una reunión muy agradable aquí para reuniones en esta oficina el día de hoy. Entonces, ahora llegué a las preguntas que tenemos que revisar más adelante. Porque tenemos una presentación sobre esto. Entonces, vamos a revisar esto rápidamente. Y esta va a ser mi última diapositiva del día de hoy. Entonces, la idea es que le voy a dar la palabra a Kirsten. Muchas gracias. A la presentación La Ciudad de la Naturaleza y la Oficina Base es el nombre en inglés de esta presentación que podamos entendernos sobre la región y continuar hablando en inglés si está bien. Esta soy yo. Soy directora objetcutiva y la copropietaria de Tricontlet y trabajamos en horticultura. También soy arborista certificada y también soy una evaluadora de riesgo de árboles TRAC. Y aparte de esto, les puedo hablar un poco sobre lo que hemos hecho. Habla del valor de lo que estamos haciendo, hablando del desarrollo de estándares para organización económica de árboles y la participación de estos elementos en la industria nacional, en las asociaciones, por ejemplo, el solo norte de Tricke y hablamos de la costa oeste también. Esta sería yo, de cierta forma, y la oficina del árbol. La oficina del árbol es un negocio muy exitoso que ha crecido debido a las regulaciones que hemos realizado en árboles y empezamos en Suecia en 2007 y ahora tenemos una oficina en Estocolmo y recientemente empezamos en el 2024 y generalmente hasta el momento. Entonces, juntos tenemos varios cotrabajadores y tenemos un cliente en Escandinavia, pero principalmente en Suecia y Noruega. y trabajamos con soluciones basadas en la naturaleza y trabajamos con esos árboles. Entonces, los árboles son nuestras soluciones basadas en la naturaleza y continuaremos hablando de este y de la medida que incrementamos y recientemente también hemos tenido que lidiar con entender árboles, entender los contextos de estos y las regulaciones que hemos tenido que tenemos al respecto. Entonces, trabajamos en ventas mayores, trabajamos en diferentes áreas, parques, cementerios y obviamente también trabajamos con los árboles y diferentes lugares y hacemos una capacitación también. Entonces, miramos la regulación que trabajamos, llegamos y tal vez podamos compartir nuestro conocimiento sobre otros elementos en la industria. Entonces, cuando nosotros trabajamos a gran escala usualmente hablamos sobre ciudades. Este es un ejemplo que tenemos. Entonces, este es el destino que tenemos a gran escala. Trabajamos incluso más grandes de lo que usualmente estamos pensando en grandes escalas. y tratamos las encuestas o también trabajamos en unos bloques más grandes. Y aquí podemos utilizar esto en unas escalas mayores y en estudios de bloques y en unos árboles independientes. Y este es un ejemplo para unos proyectos de tamaño mediano que, por ejemplo, que trabajamos en análisis del docel de los árboles. vemos una ciudad en Suecia y cómo es que nosotros podemos generar todos estos elementos y generar diferentes análisis de estos procesos. Y así es como esto funciona. Dentro y fuera. Esta es una imagen de adentro de una, de lo que usamos. Toda la información que tenemos que podemos dar a los clientes y las cosas que necesitamos. Y miramos, por ejemplo, iTree Echo, que esto es conocido para algunos de ustedes. No tenemos que entrar mucho en detalles, sino que hablando sobre la información que manejamos. Entonces, esto es lo que tenemos en el proyecto. Y obviamente, los beneficios de los árboles. Pues después de que hablan de naturaleza, pero también hablamos sobre las dinámicas de los árboles. Y otro tipo de elementos similares. Y esto es interesante, es un tema muy interesante porque es más conocido a la gente que los árboles tienen beneficios y que tenemos que mirar cuáles son los beneficios de forma que nos preguntan a nosotros, nos piden que les ayudemos qué podría funcionar para los árboles, qué sería el beneficio para todos los árboles que tendríamos aquí en una ciudad. Y podemos tener diferentes caminos. Algo que estamos pidiendo cada vez más y más en este tipo de proyectos. Entonces, miramos la escala llegando hasta el base y miramos para todos, para las personas que probablemente no saben tanto acerca de árboles, hicimos este impuesto, estas etiquetas de árboles. Aquí ustedes pueden tenerlos. No es nativo el árbol, de cierta forma. Esta información nos dice cómo se oxigena el árbol y cómo podemos tomar los beneficios de un árbol. Entonces, hay una imagen, tal vez esta persona quiera dejar de mirar cómo las cosas, quiera parar y mirar cómo los árboles están funcionando y puedo mirar, por ejemplo, los árboles vivientes alrededor de la ciudad. Y hacemos mucho trabajo de protección de plantas. esto como tal se hace porque tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo porque las personas tienen que pensar en sus zonas y tienen que tener un plan de protección de árboles y esto se divide a diferentes requerimientos en los edificios en Oslo y esto es más común alrededor del mundo. Tenemos que saber qué tipo de árboles tenemos en la propiedad y tenemos que saber el plan de protección de forma que puedan asegurarse que el árbol que quieren salvar sea el mismo que ustedes tendrían en su proyecto después y cuando estamos desarrollando esto. El plan de protección de árboles aquí tenemos por ejemplo un árbol y aquí tenemos diferentes elementos. aquí tenemos por ejemplo elementos alrededor para ver la construcción. Entonces, ¿qué rol juegan las normas de los estándares y las certificaciones para nosotros en la industria que trabaja con soluciones basadas en naturaleza? juega un rol importante para nosotros. Es lo que llamaríamos muchas posibilidades. Entonces, miramos las regulaciones estrictas que hacen que nosotros tengamos la capacidad de salvar más árboles y podemos salvar más naturaleza, creo yo. Y esa es una regla estricta que nos da a nosotros amplias posibilidades para hacer proyectos más verdes. Podemos utilizarlo como una herramienta o algo que haga más fácil para nosotros de forma que podamos lograr que los proyectos avancen en el proceso que estamos desarrollando. Entonces, en Noruega hemos realizado un trabajo amplio en tener este tipo de certificaciones implementadas en la industria y también en las comunidades. Hay dos tipos de certificaciones que tenemos para la educación de arboricultura y es el certificado de arborista que hace parte de la ISA y tenemos el certificado de trabajador arborista europeo. Estos ejemplos de certificaciones nos dicen que si tenemos una de las certificaciones con ciertas cualificaciones y tenemos la posibilidad de trabajar con árboles, se debe saber mucho acerca de árboles en ese sentido. y estas Organización Vunter que trabaja por los árboles trabaja muy duro para lograr que esas certificaciones se presenten en toda la sociedad noruega y la sociedad arborista noruega. Ahora es mucho más fácil poder hacer un cuidado adecuado de los árboles porque las personas saben de esto y las personas entienden mejor esto. Y debido a esto también podemos hacer sistemas educativos en noruega para esto. y eso también nos permite conocer el nivel de calidad del trabajo que se hace por los árboles que hace cada vez sea más alto porque tenemos este tipo de certificaciones que son muy buenas para nosotros. Y eso nos ayuda también a salvar más árboles dentro de las ciudades. Aquí donde miramos damos un nuevo estándar para la valoración de árboles en noruega. Antes utilizábamos el estándar danés para evaluación de árboles o el sueco pero ahora tenemos nuestro sistema de valoración en los estándares propios noruegos y esos estándares son algo que debería seguirse. en algunos casos nosotros tenemos que ceñir el estándar prácticamente para todo lo que creamos o construimos. Para la valoración lo tenemos porque aquí tenemos diferentes casos que se han llevado a la corte que dicen usted hiciera una valoración del árbol como tal tanto en términos sociales como económicos miramos el estándar y con esto podemos llegar al mismo nivel de valoración que haríamos para poder entender cuál es la tecnología y cuáles son los elementos que tenemos. Y esta evaluación nos dice algo acerca de cuál es la vitalidad del árbol cuál es la habilidad mecánica del árbol cuántas personas están mirando este árbol o si es un árbol público o si es un árbol privado y todas estas cosas hacen esta valoración hacen esta alineación que es valiosa al final esto va a emitirse en marzo si no estoy mal y también esta es otra regulación que es una colaboración entre la municipalidad de Oslo y los residentes de la ciudad y los negocios para incrementar la plantación de árboles en la ciudad y este proyecto tiene un efecto gigante en todas las personas que están preocupadas por los árboles y lo que significan los árboles para la ciudad entonces este proyecto ha generado mucho trabajo para nosotros porque como emprendedores las personas van a crear algo entonces son ahora mucho más conscientes de los beneficios de los árboles y los beneficios de plantar árboles entonces gracias a esto no es como un estándar una regla sino como algo que está pasando algo que está de moda digamos y me ha sido muy útil para mi negocio afortunadamente y también para los árboles y este 330-300 tal vez te han escuchado de este antes pero como puede decir esta es una regla que se ha disparado en toda Europa es que es accesible y que en pocas palabras dice que todos los residentes deberían poder ver tres árboles desde sus ventanas debe haber un 30% de cubrimiento de 2L en cada área residencial y toda persona debería vivir a un máximo de 300 metros del parque o área verde más cercana a su casa y esta regla no es una regla como tal o una ley pero ha sido implementada en varias ciudades alrededor de Europa y hace fácil entender la situación y poder vender a otras municipalidades o crear para desarrolladores y 3,30,300 es fácil y dice ah bueno esto es bueno esto cambió como la forma en la que la línea de servicio tenemos y desarrollamos entonces podemos crear por ejemplo planear una estrategia de camping aquí podemos trabajar con diferentes personas que viven a 300 metros del espacio verde y como podemos ayudarles a ellos a desarrollar más espacios verdes que no necesariamente estén entonces esta regla tal vez o este estándar en algunas ciudades es una herramienta muy útil aquí tenemos una campaña de plantación de árboles y a menos de que tenemos áreas residentes hay muchos lugares donde es posible construir perdón plantar árboles y donde podamos enfocarnos en el área de posibles lugares para trabajar de forma que es más fácil para las municipalidades decir esto está bien se suena bien es más fácil vender esta idea dentro de la municipalidad también miramos estas estrategias que analizamos y cómo podemos desarrollarla y así con lo que nos permite a nosotros es efectivamente encontrar lugares para tener esos árboles y poner árboles en esos lugares digamos decir este lugar podría tener ese tipo de árbol por ejemplo y hacer que le pueda entregarse un pdf con diferentes opciones que podían tener ellos para plantar sus árboles ellos mismos si lo desean este por ejemplo es otra solución del 330-300 y son los bosques de barrios entonces aquí tenemos muchas personas que están trabajando en esto y están plantando y esta imagen tenemos imágenes similares en nuestra compañía y hace parte de de una nueva ola de cómo estar pensando en la naturaleza y cómo las personas pueden salir y efectivamente plantar árboles fuera y sentir que hacen parte de algo importante es muy útil también esta ley la ley de diversidad de naturaleza del 2009 es el mejor año para nosotros que hemos tenido de hecho hace posible cuidar la naturaleza de una forma correcta en Noruega y tenemos algunas personas en la región que están trabajando con árboles de robles tenemos una ley especial que dice que todos los robles hasta 200 centímetros de circunferencia tienen que estar por encima de la tierra son preservados o podríamos ponerlos de preservarlos de la forma interna y esta ley encontramos que hay muchos insectos y animales como tal que viven en estos árboles en estos árboles en estos robles y debido al trabajo que tenemos de exportación de maderas hemos perdido muchos de esos árboles por eso es que esta ley entró en efecto y fue muy útil para nosotros y esto hizo un cambio gigante en cuidar los árboles si veamos y veamos que tenemos áreas que no tienen robles que están en el círculo amarillo acá estos eran de 200 centímetros por ejemplo y tenían que ser preservados y afortunadamente los arquitectos y las propietarias encontraron este consejo y dijeron bueno podemos hacerle esto podemos salvar este árbol y podemos mirar que tengamos un buen manejo para trabajar en esto entonces por ejemplo no podemos tener estos árboles dentro de la ciudad y como qué pasa con ellos pero digamos que algún tipo de diseños que hicimos el primer diseño en el que miramos el árbol sus raíces y miramos que la ubicación que tenía teníamos que mover las casas un poco más de ellas de su alcance de circunferencia de las raíces y este árbol el motivo por el cual yo escribí un árbol acerca de identificar escribí un libro sobre identificación de raíces perdón habló sobre la diferencia que habría en diferentes tipos de robles como se veía un roble y como se veía un pino y como se veía un cedro de forma que podemos utilizar esto en el campo para identificar qué tipo de raíz era cuál para poder trabajar con este libro que fue emitido raíces pero esto es muy interesante también porque hemos trabajado en diferentes conferencias y hemos hablado de este y son herramientas que todo el mundo puede utilizar para la identificación de estos árboles y la identificación de las áreas adecuadas poder certificar estas especies aquí tenemos otro ejemplo por ejemplo cómo es que está la ley de diversidad de naturaleza nos ha llevado a escenarios un poco complicados este es un árbol viejo es un nacer platanoides que es nativo para nuestra tierra y crecieron para salvar el árbol y ubicarlo no hay problema de hecho esto podía hacerse con ayuda de la nueva ley pero como teníamos que salvar el árbol debido a las regulaciones se utilizaron como tres meses más en este árbol y unos millones para mover este tuvieron que trabajarse a cinco metros del árbol y se eliminó dos parqueaderos pero este el árbol todavía vive esto fue hace diez años pero está perdiendo una rama cada año más o menos entonces se está muriendo más rápido que lo que hubiera pasado si no hubiera realizado este trabajo pero de hecho también es una respuesta acerca de cómo las restricciones hacen los edificios más complicados y cómo tratamos de comprender la naturaleza esa es una solución basada en la naturaleza pero es una buena solución basada en la naturaleza y también quería mostrarles a ustedes esto este es un árbol histórico el frente esta imagen que fue se le quitaron todas las raíces alrededor y lo principal aquí el principal mensaje aquí es algo que hemos visto que que ha incrementado nuestros servicios en la industria es que nosotros sabemos que los árboles tienen raíces no todo el mundo sabe esto pero ha habido más concienciación de esto de saber que tenemos algo por debajo y cuando miramos una imagen como esta decimos este es 80% de las raíces ustedes ven el nombre que está ahí es una raíces bastante amplias y este se movió a otro lugar y está vivo y esta también es una solución basada en la naturaleza en la que podemos cuidar los árboles de otra forma se caerían y perderíamos este tipo de árboles debido a esas regulaciones más estrictas acerca de la conservación de los árboles en la ciudad también tenemos que mirar que los árboles sean preservados en suficiente nivel y que puedan soportar un seguimiento debido a acciones que les puedan afectar a ellos entonces aquí otra cosa que utilizamos es una tomografía que mostró cuánto daño ha tenido la base del árbol y esto es muy común para usar para nosotros porque si podemos salvar un árbol viejo en vez de uno nuevo con eso podemos salvar mucho carbono porque si comparamos por ejemplo lo que tenemos que compensar para tenemos que plantar 200 árboles por un árbol viejo y a veces no tenemos recursos para hacer esto a veces mejor sencillamente cuidar un árbol viejo y la mejor solución en muchos casos para la naturaleza es guardar o salvar el árbol tanto como sea posible y es una herramienta que nos ayuda a averiguar y a verificar qué tanto daño tiene el árbol si se puede salvar o no y hacemos muchas capacitaciones y muchas presentaciones sobre ese trabajo y creemos que esta es una muy buena idea también porque entre más personas sepan sobre árboles y cómo los pueden cuidar en las ciudades mejor será y esto es bueno para nosotros y para la industria y también para nuestro nuestra supervivencia para las personas que viven dentro de una ciudad y esta fue mi presentación y espero que tengamos algunas preguntas muy bien puedo ver en el chat no te vayas por favor tenemos un chat aquí tenemos va a tomarnos siete minutos muy buenas tardes posible obtener un certificado de asistencia apreciaría eso organizar el seminario y esta fue la pregunta no era una pregunta para ti pero si lo necesitas lo puedes encontrar ahí tenemos certificaciones también aquí tenemos una pregunta de Jesús Vázquez la pregunta en español es qué tipo de árboles son recomendados para ser plantados y cómo seleccionan estos es una pregunta específica para Osborne nosotros podemos plantar árboles nativos en Oslo en mirando las regulaciones que se manejan son cosas que tenemos que discutir porque tenemos un clima más cálido que el que teníamos antes y probablemente tengamos que plantar especies no nativas como tal en el área pública recomendamos plantar especies nativas en mirar qué tipo de especies efectivamente plantamos porque tratamos de plantar tantas como sean posibles de forma que tengamos una variación larga en en las enfermedades porque nosotros tenemos algunas enfermedades acá no tantas como me imagino que tienen en España porque aún tenemos digamos algunas que hacen daño pero tenemos también por ejemplo el cenizo y otras por el estilo entonces en vez de plantar un árbol nosotros tratamos de plantar muchas especies diferentes como sea posible y también queremos poner algunos sádicas utilizamos heridas en la calle pero son bastante buenas para la biodiversidad también y es muy común ahora plantar pinos en la calle es una opción muy buena también y alguna de las plantación de pino ha sido muy exitosa también nos da el verde que queremos ver también en invierno ahora estamos hablando de Oslo que está lleno de nieve en este momento algunos de ustedes están llamando de América Latina y tal vez no tengan esas condiciones parece que esa fue la única pregunta que tuvimos en el momento todas las otras son instrucciones sobre las preguntas para los participantes pero tengo una pregunta yo porque tú mencionaste que el estándar para valoración de árboles que se está presentando que va a salir de nuevo la pregunta es cómo crees que el estándar va a cambiar tu negocio en el tree office en algún momento eso creo que será una parte de los servicios que vamos a estar entregando a los clientes y vamos a cambiar de usar el método danés que utilizamos en este momento al método noruego y yo creo que esto cambiará la industria de una mejor forma de forma que tendremos una valoración de árboles igual para nosotros no que la que tenemos ahora que tenemos muchos tipos de valoraciones diferentes en las variaciones y tenemos este argumento en la corte también entonces esperamos que este estándar nos dé a nosotros buenas valoraciones económicas y que también nos permita nosotros implementar los abogados de forma que ellos sepan acerca de esto de forma que tengamos y seamos conscientes del uso que hacemos de lo que hacemos entonces yo creo que esto va a estar más cerca para los servicios que vamos a suministrar y eso es bueno para nosotros fantástico veremos veremos por lo menos 10 personas trabajando en la oficina de Oslo en esto al mismo tiempo bueno me gustaría decirles muchas gracias por compartir los estándares de certificación sobre árboles en Oslo y tenemos tiempo para unas preguntas más al final entonces si ustedes aún tienen preguntas podemos mirar esto en el chat de nuevo y ahora quiero dar la bienvenida a Shia ya escucharon un poco de él entonces voy a darte la palabra para que trabajes en tu propia oficina y nos cuentes el día de hoy voy a hablar acerca de cómo el recubrimiento de regulatorios puede contribuir al desarrollo de lugares bellos duraderos y resilientes y cómo se enfrentan a la crisis de climática y de biodiversidad entonces somos una solución rentable hay un mercado para esto con estándares y certificaciones que pueden promover este tipo de proyectos y qué significa esto en Noruega son las preguntas algunas de las preguntas que voy a discutir con ustedes el proyecto que ustedes ven acá con este techo verde nunca hubiera podido ser posible sin unos requerimientos regulatorios estrictos bajo la perspectiva de una certificación verde en esta presentación les voy a hablar más de esto y de otros factores clave de éxito con soluciones basadas en la naturaleza Soma Asplambieck trabajo con la responsabilidad de ecología urbana y sistemas sostenibles en la fundación Asplambieck en Asplambieck es es una fundación multidisciplinaria con más de 100 empleados y ha trabajado hecho parte de la sociedad por más de 60 años busca ser la arena principal para el desarrollo social sostenible y lo que nos interesa a nosotros es que más del 4% de nuestros ingresos van directamente al desarrollo de iniciativas sostenibles eso es más de 5 millones de euros al año en esta compañía tuve esta oportunidad de desarrollar mi propio campo de experticia que se llama ecología urbana tal vez ustedes han escuchado de este tipo de cosas de ecología urbana pero todo tiene que ver con optimizar los ecosistemas pensando en una planeación adecuada para abordar desafíos globales críticos entonces tenemos que ver los recursos de la actuación y la emisión de gases adaptación biodiversidad y sostenibilidad al mismo tiempo digamos que esos son los pilares de nuestro trabajo en nuestra opinión nuestras ciudades son ecosistemas y los ecosistemas como saben están en crisis como hacemos parte de esos ecosistemas globales que también están en crisis tenemos unos usos de tierra específicos como tenemos emisión de gases de efecto invernadero y mucha biodiversidad más allá de la capacidad de la tierra y los desafíos son significativos los niveles del mar están subiendo hemos tenido muchos derrumbes mucha pérdida de tierra y se pierde mucha fe en el futuro en el incremento de la desigualdad desigualdades sociales este es uno de mis hijos en un árbol entonces la pregunta es como si estamos en contra o a favor de naturaleza porque somos parte de naturaleza de cualquier modo y la naturaleza es nuestro mecanismo de defensa más importante para resolver o para trabajar contra el cambio climático en la crisis de biodiversidad que podemos tener entonces estamos optimizando lugares para volver a ser lugares bellos durables adaptables y sostenibles de forma que con eso tratamos de gestionar todo el ecosistema y todos los sistemas de los servicios de ecosistema y es algo bastante desafiante en muchas ocasiones pero es un enfoque muy interesante porque yo creo que va a ser un cambio de paradigma yo creo que en cinco años tal vez esto va a ser como el estándar y esto podría ser sencillamente algún tipo de historia de hadas pero pensamos en este enfoque y en muchos proyectos y en muchos de estos son construidos entonces trabajamos con proyectos urbanos de gran escala en Urba, Bergen also y también tenemos diferentes proyectos y también trabajamos con los científicos todo el tiempo y hablamos sobre esta pequeña historia de hadas que tenemos en el centro de Oslo entonces esto es muy pequeño en escala urbana como ven acá y como casi todos mis proyectos son construidos en sitios verdes estamos tratando de evitar elementos que no tengan valor ecológico y para traerles estas áreas en las personas que quieren construir esto entonces esto ha sido como algo muy bueno por más de 100 años y me pidieron que hiciera parte de este proyecto y esto es lo que teníamos en la ecología urbana el plan que teníamos en Noruega y los desarrolladores han tenido que verificar las ambiciones que tienen para crear esta área y ser muy ambiciosos para desarrollar el resto del área y también han tenido estos elementos para la construcción la construcción cultural de Noruega y algunas certificaciones muy buenas también y muchos requerimientos municipales y lineamientos en este proyecto pero fue muy interesante también para nosotros porque ustedes pueden ver como el director ejecutivo de esta firma fue muy joven en ese momento fue su primer proyecto como tal como director ejecutivo y miramos el mecanismo de trabajo y como empezamos a hablar sobre unos enfoques ecológicos y nos fascinó muchísimo y vamos a generar un carro y vamos a seguir esto entonces no fue una pregunta acerca de dinero sino una pregunta de dónde íbamos sencillamente estábamos tratando de hacer algo esto es un proyecto que llamamos Dugnad es una misión para trabajamos para requerimiento de cantidades significativas de trabajo voluntario entonces digamos que llamé a las mejores personas que teníamos disponibles y les pregunté si querían unirse con a mí en este proyecto entonces teníamos científicos de Instituto Noruego de Investigación Económica y hubo científicos de la Comisión de Energía y como hay profesores de la Universidad de Lasbet de la Universidad de Oslo y proveedores también entonces a todos les gusta tener un desafío entonces el desafío que les di a ellos fue que primero fue la opción al cambio climático que puede crear los primeros techos verdes en Noruega en los eventos que desarrollamos con Noruega cada 200 años y reinvestigamos para crear un espacio de reciclar materiales que nunca había sido desarrollado así entonces teníamos como materiales muy ligeros también y la biodiversidad digamos que imitaba la importancia en la diversidad entonces el plan era como tal mover todo lo que estábamos haciendo en la base hasta donde estaban los desafíos de techo y demás entonces es un trabajo en progreso el inicio el inicio de la gestión del sitio y fue también un gran desafío para nosotros porque uno de los científicos que teníamos de Nibio escuché que dijo que de todas las secciones dicen esto no van a trabajar no van a funcionar entonces me estresé mucho con esto pero llamamos a todas las personas juntas y trabajamos con proveedores con científicos arquitectos e ingenieros y miramos cuál sería la sección perfecta para trabajar con ellos y se construyó de esta forma entonces más como les di dos horas para encontrar soluciones y me la dieron entonces esta es como el plan que se ha desarrollado en los arquitectos de los que hemos trabajado diseñamos este techo junto con los científicos de Nibio del instituto de BACME y decidieron trabajar con el hábitat y todo es bello como tal entonces digamos que imita la importancia de naturaleza basada en en raíces que cargan capacidades entonces como ustedes pueden ver es muy simple es un proyecto muy simple si ustedes ven en la sección hay unos cuantos elementos que sencillamente son naturaleza naturaleza pura y otro tipo de soluciones no es para la gente es únicamente para científicos pero en ese momento creo que es mejor ahora y es muy desafiante tener semillas y tener avance del área de Oslo entonces tenemos que encontrar una forma para hacerlo el Instituto Noruego de Bioeconomía para ayudarnos a nosotros a los investigadores la mira las semillas en las áreas de Oslo y lo mandamos a Hartogne y fue revisado por Tullendium que trabaja con esto y regresó a Leine Segna seis meses después de siete mil a dos mil plántulas también tenemos que hacer una investigación de diferentes tipos de mezclas de suelo que fueron trabajados en el dos mil diecinueve entonces tenemos muchas pruebas para hacer que esto funcionara y estos son dos meses después del establecimiento y ustedes pueden ver que esta perdón si me fue el nombre el directorado verde que tenía que tener muestreos acá todo el tiempo entonces ustedes pueden tener datos en vivo de lo que pasa cuando tenemos está lloviendo miran todos los eventos entonces está escrito en el trabajo y se han hecho muchos ensayos y muchas investigaciones sobre este techo y que hemos preparado sobre este efecto sobre la información que tenemos acá porque hay mucha atención se le ha prestado mucha atención a esto dos veces a la semana por lo menos después de tantos años estamos hablando sobre este techo estos proyectos que estamos gestionando y se describió en una historia acerca de elementos de tendencias mega urbanas en los periódicos y otro y otro elemento que desarrollamos fue las regulaciones y lo que se ha aprobado en términos de innovación y en los sistemas y fue nominado para los premios de reconstrucción de la industria en 2019 y tuvimos que preparar el premio de arquitectura de Oslo y el premio de techo verdes también fue adoptado por proveedores que empezaron a vender este producto entonces dijeron que este tipo de techo va a cambiar el futuro de la industria de la construcción y creo que va a crear cientos de miles de otros techos verdes en el mundo y la municipalidad dijo que este tipo de soluciones puede ahorrar miles de millones cuando pensamos en esto pero lo más interesante es que aún recibimos datos vivos de la investigación como la universidad de la ciencia de las ciencias de nuestro país esto no luego de investigación de bioeconomía todos estos aún están haciendo investigación en estos techos algo interesante también que tenemos que ver en el muestreo es que el inicio del muestreo cuando llegó en el techo vimos muestreo de diferentes tipos de especies y tenemos más de 120 especies animales que han subido a este techo y que de hecho viven acá entonces este es como el techo como teníamos el primer año y esto fue un año después y ahora tenemos algo en medio porque esto es como un panorama más un paisaje más dinámico en términos de temperatura y en términos de decidir cómo se va a ver esto de año a año y en este proyecto yo creo que tuvimos mucha suerte fuimos muy afortunados porque logramos crear estos techos verdes que en verdad funcionan y creamos una mezcla que nos permitió desarrollar un sistema de naturaleza único y nos permitió trabajar muy bien pero creo que es muy interesante que el techo no es hidratado o fertilizado desde hace cuatro años fue sorprendente cuando le pregunté a las personas que homogesionaban este techo y cómo lo fertilizaban o cómo lo gestionaban y como mencioné antes cuando hemos trabajado este enfoque en muchos proyectos tanto este proyecto en Buda que esta área estaba cerca del aeropuerto antes y por ejemplo en los nuevos sede gubernamental tenía diferentes tipos de proyectos a escala en Bergen y también en diferentes estudios de viabilidad entonces esto es más como el espacio de entra de hace dos años y reutilizamos las soluciones que teníamos en Megasetna diferentes tipos de vegetación con una alta atención en el uso o reuso en los edificios entonces lo que ven en este piso es como este edificio después de que lo iniciamos entonces empieza como una fachada en esto y esto se gestiona bajo este y hemos empezado a hacer también el CG o hemos gestionado manejar diferentes gestiones de carbono de captura de carbono y la reducción en nuestro contexto y en el 2018 es viable un estudio que se hizo donde reconocimos que bueno podemos reducir las emisiones de carbono con 80% al enfocarnos en en el reuso de suelos y el reuso de materiales y en este momento estamos trabajando con todas las bases de los cuarteles estamos trabajando con todo lo que va a ser Oslo la vegetación de Oslo de forma que el nuevo primer ministro va a tener muchas especies de la flora de Oslo justo a la entrada de su oficina entonces está siendo construido en este momento y en este proyecto también estamos desarrollando algunos espacios mixtos de captura de carbono en el proyecto entonces también empezamos a crear en este proyecto proyectos de ecología urbana y son muy interesantes para nosotros este es como un cuento de hadas porque los estudios de visibilidad cuando empezamos a mover el aeropuerto aquí más cerca al mar y creamos una nueva ciudad la ciudad de Buda en el aeropuerto acá dijimos bueno podemos hacer plantación nuestro plan como tal es empezar a plantar acá porque va a tomar 100 años antes de que podamos lograrlo entonces tenemos que hacer diferentes tipos de hábitats y demás y lo estamos haciendo en este momento y podemos cambiar entre lo que va a ser permanente que va a tener un valor real o que va a ser valioso para nosotros para la naturaleza y otras áreas que pueden transformarse posteriormente y lo que es interesante acá que lo que hemos trabajado en lo que llamamos el fish bomb y se va a mantener como un plan maestro como dijimos estamos tratando de esta bomba y estamos acordando cada sector entonces es muy interesante también esto esto es de uno de nuestros proyectos de investigación de mezclas en diferentes raíces y hacen nuevas mezclas basadas en los materiales de reciclaje entonces ¿por qué elegimos soluciones basadas en la naturaleza? yo voy a preguntarle a chat GPT y pues todos los científicos lo están utilizando para esto pero yo creo que es interesante ver también cómo nuestras finanzas están utilizando IA y preguntarles cómo podemos gestionar desarrollar para adoptar soluciones basadas en la naturaleza y estratégicamente y económicamente hablando es beneficioso para invertir en esos enfoques ecológicos desde el principio para minimizar los riesgos explotar explotar utilidad de mercado y contribuir a la reputación y la responsabilidad social y nos emociona mucho esto porque Noruega en este momento todo el tiempo está hablando acerca de la nueva taxonomía pero no sabemos efectivamente cuánto vaya a impactar cómo vaya a impactar esto pero tenemos clientes ahora los que recibo correos acerca de cómo pueden ayudarnos para aprobar nuestro nuestro trabajo y cómo es que todo va esta es como la taxonomía que teníamos antes y van a haber muchos elementos que vienen y otra pregunta que vendrá es cómo podemos desarrollar naturaleza local en en estos elementos pero yo creo que es muy interesante también pero nosotros no sabemos en este momento exactamente cómo se va a manejar y todos están hablando sobre las metas de sostenibilidad como tal y de los planes de biodiversidad que son muy interesantes entonces entonces en este momento estamos trabajando para las autoridades el programa que se llama Future Build para trabajar con el plan de biodiversidad o los marcos de trabajo al hacer que los cálculos basados en naturaleza como tal puedan ver que los proyectos pueden contribuir a cumplir esto entonces ¿cómo podemos tener éxito nosotros? no 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 sé exactamente pero tal vez se pueda yo creo que lo más importante para nosotros es como que tenemos que construir un proyecto o desarrollar un proyecto con investigadores sobre investigación y tiene que investigarse después y tiene que compartirse ese conocimiento yo creo que esa es la parte más importante que hemos aprendido en nuestros proyectos porque como dije antes como se mencionó antes para nosotros es como un proyecto pequeño y utilizamos tal vez un año en todo el proceso pero cuando involucramos todos los investigadores y pueden contar historias acerca de cómo es que esto funciona o no funciona las personas escriben como phd y ensayos maestros sobre esto y confiamos que todo lo que se va a compartir puede contribuir efectivamente al desarrollo de la ecología urbana y de soluciones basadas en la naturaleza entonces eso muchas gracias muchas gracias ha sido una excelente charla vamos a ver si puedo dejar de compartir la pantalla y si podemos ver el chat no tenemos más preguntas en este momento en el chat pero tengo una pregunta Megacena fue un proyecto piloto y la pregunta es cómo ha visto la innovación que ha sido probada en Megacena o cómo ha sido integrada en la certificación los estándares que mencionó en las mezclas que teníamos uno de los ejemplos hay otros ejemplos de innovación en ese proyecto que se hayan estandarizado o que hayan sido principales yo creo que es muy interesante porque los proveedores han estandarizado esto y lo han entendido y el propietario del negocio ha vendido todo su negocio unos años después y tenemos 63 millones de euros en esta cuenta y no sé qué hacer con esto entonces fue muy rentable para ellos también pero vimos que la municipalidad como tal estaba involucrando a todas las personas en este proyecto y cuando estaba Cristian estaba hablando de árboles le contó una historia acerca de de ese tipo de proyectos le contó historias para la municipalidad acerca de esta participación de estos investigadores entonces más y más saben de esto y podemos ver que el regulatorio está cambiando su perspectiva en los resultados de este tipo de proyectos un ejemplo es uno de mis colegas que está trabajando en este momento en la comuna Oslo mi colega pero trabajamos con con el 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 con la municipalidad con el programa de construcción yo fui como el líder del proyecto y fue como podemos hacer esto podemos hacer aquello basado en este tipo de soluciones porque no puede sencillamente darle más puntos por raíces diferentes en este tipo de elementos entonces miramos diferentes factores que entran acá y otros temas que vienen de nuestras experiencias también y como dijimos antes la municipalidad ha hecho un nuevo factor en el programa y en el documento y como dije han integrado esto entonces todos en Oslo lo conocen que pueden recibir puntos extra por el desarrollo de diferentes elementos entonces ustedes pueden ver como esto en todas partes y por unos cuantos años dijimos también sí nosotros mencionamos esto anteriormente pero hicimos este LCE o unos ciclos tecnológicos para el panorama trabajamos con algunos fuimos los primeros en desarrollar esto y le preguntamos a la municipalidad le dijimos estamos desarrollando esto esto puede ser interesante para ustedes también y dijeron bueno esto es interesante y lo hicieron como parte de su programa de construcción futura y posteriormente trabajamos con comuna y se dijo que esto va a ser parte de lo que efectivamente vamos a desarrollar en el futuro entonces integramos esto y miramos los bordes y hicimos proyectos de trabajo de continuación y miramos como compartimos todo nuestro conocimiento y como presiona todos los bordes y nos da más trabajo por hacer es bueno puedo ver algunas preguntas que están empezando a aparecer eso es bueno la primera pregunta es cómo es que cambia el panorama en los techos cambia la perspectiva de las partes interesadas me decía es que no era para las personas la presentación nosotros tenemos que hablar con las personas y decir esto hace parte de la naturaleza de Oslo y esto se va a ver bien entonces algunas veces del año se va a ver bien va a tener un mensaje que va a ser parte de otras partes de la tierra pero esta es la naturaleza como tal y si se sabe como tal decimos como bueno eso está bien entonces tenemos tenemos estaciones en Noruega hay otra pregunta que está en español eso es muy activo nos está preguntando cuáles son los desafíos principales para la ecología en el mundo en un mundo que está más harmonizado cada vez más y cuáles son las soluciones que tendríamos para abordar esos desafíos esa era una gran pregunta que había no sé cómo responder esa pregunta específicamente tal vez en Oslo tal vez en Oslo que es una ciudad cada vez más intensa cuáles son los desafíos principales de la ecología y el trabajo en las ciudades he trabajado con Christian en algunos proyectos también hemos trabajado en ecología y yo creo que lo más estricto de esto cuando damos consejo a los desarrolladores siempre digo que por lo menos esta es una era urbana si vamos a ser muy ambiciosos tenemos que tener como un 30% como dijiste antes y va a ser cubierto por la naturaleza y prácticamente siempre decimos voy a hacerlo entonces es interesante esto y decir cómo cuando preguntamos cómo se va a hacer es puede trabajar con la integración de edificios y naturaleza y decir bueno qué pasa con el techo hemos pensado sobre el techo y las soluciones de esto entonces algunos de nuestros proyectos ahora estamos pensando en tener proyectos a alto nivel en Oslo son proyectos altos y aquí entramos a hacer esto mismo y espero que podamos también mirar el desarrollo de Habitats Sub-C también entonces desafiamos esto todo el tiempo yo creo que entramos acá trabajé con ecólogos que decían si ustedes van a enfrentarse a esto con una perspectiva ecológica 50% de todos los techos van a ser verdes y es un desafío porque siempre he tenido desafíos acerca de arquitectura y acerca de que todas las personas me desafían en esto pero tiene que hacerse así y yo recibí ayuda de ingenieros hídricos también porque tenemos que tener que considerar cómo se logra el agua para estos tipos de techos porque también tenemos restricciones acerca de cuánta agua pueden utilizar ustedes en esta tubería pero es más como hay que luchar por esto tengo una también algunos problemas que tenemos son de hacer que los nuevos árboles se planten para que sean árboles mayores porque la plantación va a tomar 20 años máximo y luego mueren o se caen por algún motivo entonces este es un problema grande por eso es que nosotros queremos salvar tantos árboles como sea posible y también tratamos de desarrollar soluciones de forma que los nuevos árboles que plantemos también puedan ser mayores para nuestros hijos y para nuestro futuro es interesante esto también podemos decir que las personas contraten a Christian porque lo que podemos decir a los desarrolladores como tal es que tenemos que pensar en el reuso de árboles también tenemos que contratar un arborista para verificar cuántos años le quedan a este árbol si efectivamente podemos trabajar en esto y es muy interesante eso también y yo creo que es un cambio de paradigma también y si es posible mover los árboles yo creo es desafiante puede ser muy costoso también pero pero costoso comparado con que es muy interesante también es interesante escuchar perspectivas de profesionales que se apoyan con diferente apoyo científico y social vemos que tenemos otras preguntas más acá de Mamuka no puedo ver el apellido que los diseños se manejan se comparten públicamente o son privados y no se pueden compartir hablamos un poquito de la filosofía que estábamos manejando en esto y Kirsten tú le hablaste de la publicación de todo tu trabajo en términos de los libros que están disponibles entonces tal vez puedas comentar un poco sobre la filosofía de ambas compañías en relación a esos conocimientos propietarios yo puedo compartir un poco esto no estoy seguro si si está en inglés pero de hecho puedo compartir todos los detalles de todos los elementos que tienen que ver sobre estos techos y compartimos todo en esto compartimos todo en este techo entonces tal vez David nos pueda ayudar con esto tal vez la pregunta tenga que ver más con el principio de cómo funciona este tipo de negocios en la información pública yo hablé con David acerca de esto antes y hablamos de esto también es como si se puede compartir todo o prácticamente todo pero mi experiencia es que se puede porque si ustedes presionan un límite toca presionarse más también toca intentar hacer más cosas y en esas compañías tenemos informa tenemos que compartir tanto como sea posible entonces tenemos cosas sobre el estilo en nuestro sitio web y vemos que compartir ayuda a nuestro negocio también y compartir es querer a los demás entonces yo creo que entre más compartimos mejor será el futuro porque yo creo que ustedes pueden trabajar solos y hacer cosas y ser muy buenos también o pueden estar juntos y trabajar dos o tres o cuatro veces más o cinco o diez veces más porque yo creo que hay cosas que se desarrollan entre los cerebros nuestros y si tenemos dos personas que están discutiendo cosas va a llegar una quinta o una sexta solución que van a aparecer y esta no aparecerá cuando ustedes están solos entonces algunos de estos queremos compartirlos tanto como no sea posible como mencionó David es interesante esto porque Kirsten también está hablando con diferentes compañías y hemos trabajado juntos antes esta semana tal vez trabajé con personas de 15 compañías diferentes y así es como trabajamos como tal todo el tiempo porque los desarrolladores como tal tienen diferentes experticias que queremos desarrollar que tal vez no hemos pensado antes como yo la quiero a ella o lo quiero a él y trabajamos juntos en estos proyectos entonces es muy bueno ver esto y me alegra mucho tenerlos juntos hablando de estos temas me pregunto qué diría chat GPT acerca de esto si compartir es bueno para los negocios pero tenemos un webinar previo donde nosotros también hablamos de emprendedores de que están compartiendo información en el mercado mucho más fácil que más que ser los únicos en un mercado muy pequeño es otra cosa que también tenemos que considerar tenemos otra pregunta más acá ustedes tienen datos como tal o algún tipo de si este tipo de proyectos han creado trabajos verdes a largo plazo tienen información o alguna evidencia del tipo de proyecto con el que han trabajado creando trabajos verdes a largo plazo si podemos ver cuántos arboristas tenemos en Noruega comparados con los que tendríamos hace 20 años si esa es una evidencia yo creo que hay una excelente evidencia porque también hay 100 arboristas o 200 comparados con lo que tendríamos antes entonces la industria como tal en Noruega está creciendo su negocio en crecimiento y aún va a seguir creciendo creo yo no hemos considerado esto todavía pero tal vez sea una evidencia esto entrega proveedores de estos elementos que han crecido bastante en los últimos dos o tres años entonces yo creo que hay mucho que queremos hacer aquí y hay muchos trabajos verdes también yo creo que ese es el inicio entonces es muy interesante tener números de este tipo acá bueno es bueno yo creo que estamos llegando al final de nuestra charla nos quedan cinco minutos acá con preguntas nuevas quiero darles la oportunidad si quiere preguntarle una o dos preguntas antes de continuar ustedes trabajan juntos entonces tal vez ustedes conocen sus secretos mejor hay alguna pregunta relacionada con el negocio que desean hacer ustedes me causa curiosidad la presentación es lo que presentamos antes como trabajamos esta semana pero hablamos sobre la historia de los árboles como es que van a hacer y como van a presentarse en veinte o treinta años pero todos sabemos que los árboles los pinos pueden vivir por trescientos años y luego morir entonces nuestras municipalidades y nuestros desarrolladores están trabajando en esto no creo que estemos completamente conscientes de esto porque tengo proyectos le pregunto al desarrollador cuántos años vamos a plantear este árbol y me dicen entonces si tenemos como cien metros cuadrados de cielo esto tal vez dure cien años creciendo o tal vez pueda ser más pero le damos como cinco metros cuadrados va a ser mucho más y también tenemos que tener las regulaciones de las áreas plantados por otras razones cualquier cosa que esté en el terreno entonces no creo que sean conscientes de eso pero hay elementos más conscientes de esto sí porque es desafiante como arquitecto hemos pensado en el trabajo con diferentes tipos de ingenieros y siempre cuando hablamos sobre edificios le decimos este edificio va a durar 50 años y no es nada entonces qué pasa con el panorama qué pasa con los techos qué pasa con el entorno yo creo que es muy interesante ver estas perspectivas que va más allá de estos 50 años entonces si ustedes van a pensar para árboles de la ciudad de la naturaleza va a ser más de 20 años tenemos que efectivamente saber las etapas tempranas de la planeación y los grandes cambios que habría en los últimos años es el tipo de profesiones que se involucran en las etapas de planeación temprana antes de entrar muy tarde tiene una pregunta qué opinas acerca de las especies nativas en la ciudad perdón exóticas no nativas es un tema muy interesante porque muchos han hablado de esto y muchos dicen que probablemente sea una solución para adaptar cambios claros se ha hablado por ejemplo de especies nativas no invasivas entonces en estos criterios tenemos un desarrollo de de las municipalidades y yo permito también como que la mitad de las especies sean nativas y estas puedan ser no nativas entonces miramos que sean invasivas o no eso digamos que es lo que estamos buscando hacer porque es tener la opción al cambio climático y el suministro que tenemos para poder hacer estos cambios y tener cambios en esto entonces tenemos 50 personas nativas 50% no nativas y ninguna de ellas son invasivas muy bien de nuevo muchas gracias por el debate es la tercera vez que hemos logrado hablar físicamente y debatir en esto me siento muy honrado por el tiempo que nos hemos tomado y pensando en el tiempo para estar en nuestra oficina muchas gracias por darnos este espacio para compartir y me gustaría decirles muchas gracias a todos ustedes por participar en línea en este webinar nos queda un webinar más en la serie nos queda uno más en la serie de en un mes vamos a mirar de vuelta los seis webinars y vamos a discutir la combinación de políticas que pueden promover las soluciones basadas en naturaleza como oportunidades de negocio privadas y también vamos a presentar las publicaciones de reportes de los proyectos interlays mirando las políticas entre ciudades europeas y tres ciudades latinoamericanas en la promoción de diferentes negocios y soluciones basadas en naturaleza entonces muchas gracias de nuevo y de nuevo gracias al equipo James Jagger en Opla y nos veremos en un mes espero espero que tengan una buen un buen día o tarde o lo que sea y quería leer también un par de saludos gracias por la excelente presentación y por compartir su conocimiento desde México y también un mensaje diciendo saludos desde Colombia entonces tienen un alcance grande